Muy buenos días, mi niño de grado sexto. El día de hoy iniciamos las clases virtuales. Iniciamos con la clase de laboratorio. Espero se encuentren muy bien. Un abrazo gigante. Chicos, iniciamos. Vamos a estudiar un poco sobre científicos, sobre personas que ayudaron a nuestra humanidad creando diferentes inventos. En este caso vamos a hablar de Nikola Tesla. Quiero que me presten mucha atención y al final encontrarán la actividad a seguir. Bien, Nikola Tesla nació en Simiján, el imperio austro-húngaro en 1856 y murió en Nueva York en 1943. Fue un inventor, ingeniero mecánico y eléctrico de origen servo-croata. Es conocido sobre todo por sus inventos y estudios en el campo del electromagnético. De hecho, sus inventos ayudaron a forjar las bases de los modernos sistemas para el uso de la energía eléctrica. Fue tildado un poco de científico loco por sus extravagancias y sus ideas descabelladas, pero aún así patentó múltiples inventos que al día de hoy son importantes para entender la modernidad. Comenzó su carrera como ingeniero en Europa. En 1886 monta su propia empresa. Vamos a conocer algunos de sus inventos, los más importantes porque fueron muchos, muchos. Bueno, primero la radio, corriente eléctrica, bobina de Tesla, control remoto, rayos de luz violeta, oxidador Tesla, lámpara neón, sistema trifásico, válvula de Tesla, telegrama sin cables, turbina Tesla, entre otros. Bien, ahora vamos a ver la actividad a seguir. Primero, vamos a realizar un resumen sobre la biografía de Tesla. Y segundo, vamos a dibujar tres inventos. Bueno, que les llame más la atención. Mi Dios los bendiga, niños. Un feliz día.